La Cielcena, Chayo Fernández La Tocis Enamoré de ti, de tu dulce mirar Te entregué mi alma, me hice sin dudar Cada momento que pasa, te quiero más y más Y no entiendo por qué, te entregué mi corazón ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué de ti, mujer? Si no sabes amar, solo sabes lastimar ¿Por qué me enamoré de ti, si tú no eras para mí? ¿Por qué me ilusionaste y luego lo olvidaste? ¿Por qué Dios me dejó amarte así? Solo partiste en dos, mi alma y corazón Mi amor Me enamoré de ti, chiquichita La Tocis ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué de ti, mujer? Si no sabes amar, solo sabes lastimar ¿Por qué me enamoré de ti, si tú no eras para mí? ¿Por qué me ilusionaste y luego lo olvidaste? ¿Por qué Dios me dejó amarte así? Solo partiste en dos, mi alma y corazón Mi amor La Tocis La Tocis La Tocis La Tocis Gracias por ver el video.